Hola Andrés, ¿cómo están? Soy Paola de Lima BSD. Es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado Lima? Muy bien, ¿eh? Realmente es todo un placer, es todo un privilegio estar aquí junto a todos ustedes, compartiendo todos estos momentos mágicos y especiales. Muy bien, dime una cosa, ¿cómo fue? ¿Cómo descubriste el don que tenían de Luis Miguel? Pues realmente me lo han hecho saber la gente cuando me identifica con el personaje, ¿no? Eso es bárbaro. Ya hace 15 años prácticamente que me dedico a lo que es la Luis Mimanía. Arranqué con Luis Miguel haciendo todos los despistes de Prens y Fans. Y luego, bueno, armé un show en tributo a lo que es Luis Miguel, junto a un grupo de gente, Más y Publicidad, Jaime Kass, que me representa. Y hacemos todo lo que es gira en toda Latinoamérica y también en algunos países como Europa, España, Italia. Recorremos el mundo, ¿se puede llegar a eso? Dime una cosa, ¿y cuál es la canción que más te identifica con Luis Miguel? Más te la piden en los conciertos. Entrégate de la incondicional. ¿Y nos podrías regalar un pedacito de la incondicional? La incondicional me gusta. ¿Me acompañas? Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. ¿Te gustó? Me encantó, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como sabrás, este mes es el cumpleaños de nuestro país. Es un honor tenerte aquí con nosotros y un saludo para todos los peruanos. Estamos, es cierto, estamos en plena fiesta. He tenido esa suerte de ver toda la magia que tienen ustedes. Y la verdad que tienen un país encantador, con una astronomía espectacular. Realmente me siento muy mimado, muy querido en sus tierras. Un saludo para todo Lima DSD. Un beso cariñoso para todos.